Hola chicos, hoy les traigo una partida muy muy interesante donde un jugador se enfrenta a Bobby Fischer de una manera muy 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 valiente contra la defensa siciliana y quedó muy buena partida. Esta partida se jugó en el año 65 1965 entre Haynes Lehmann, como la Capsule, Haynes, contra Bobby Fischer en La Habana, Cuba. Con piezas blancas Haynes Lehmann, con piezas negras Fischer, evidentemente cuando le jugabas E4 a Fischer no era ninguna sorpresa que te respondiera con la defensa siciliana, elige la variante abierta Haynes, todo muy normal, caballos 3, caballo F6, elige la variante Nagdorf o como le quieran decir. Y Haynes decide, se elige la variante de una variante bastante posicional, quizás no tan violenta a primera vista como caballo E2 Hay otras variantes mucho más violentas como lanzarle los peones en la cara muy rápido, el ataque inglés, etc. Fischer empieza a maniobrar, caballo D7, enroque corto y mantiene Fischer todo tranquilo, le quiere dar salida a su alfil por E7 y Haynes empieza a colocar los peones un poquito más avanzados, controlando las casillas centrales, amenazando todo tipo de rupturas. Fischer hace la temática, B5, amenazando a ganar un tiempo sobre el caballo y al mismo tiempo quiere fianchetar su alfil o colocarlo en B7, que ya no hay fiancheto, simplemente se ve en B7. Y aquí Haynes empieza con algunos truquitos, lo que quiere hacer con este alfil es avanzar el peón de E y amenazar la torre. Fischer continúa con su plan, colocando el alfil en B7 y Haynes dice, pues voy a ver si cae Fischer. Queda tocado el alfil, queda tocado el caballo, esto obliga a Fischer a intercambiar su poderoso alfil. Se retoma y aquí Fischer toma el peón de E y esto hasta cierto punto beneficia a Fischer. ¿Por qué? Porque este peón en esta posición de las sicilienas, si ponen atención, es un peoncito retrasadito, que en cualquier momento se puede avanzar. Pero a cambio de él, ahora Haynes se ha quedado con un peón débil, un peón aislado y vamos a ver qué hace Fischer. En esta posición le amenaza el caballo y Fischer simplemente dice, bueno, pues ahora empiezo a presionarte ese peón y lo voy a presionar toda la partida. Así que prepárate. Haynes dice, bueno, no pasa nada, lo defiendo con la dama y seguimos jugando. Aquí Fischer empieza a presionarlo, le empieza a presionar el caballo y aquí Haynes se pasa de optimista sinceramente, no se quiere echar para atrás. Creo que irse para atrás habría sido peor. Se lanza hacia adelante diciendo, ¿quieres ese peón? Cometelo. Fischer empieza a calcular y se da cuenta que hay algunos temas tácticos, algunos problemitas, pero fíjense el cálculo que tiene Fischer. Toma el caballo, toma el peón con el caballo, perdón, sin miedo. ¿Cuál es el truco? Evidentemente hay una amenaza. Ahora el caballo de Fischer corre peligro porque está indefenso y este es el truco de Haynes. Toma. Ahora el caballo está indefenso, perdón, el anterior no estaba indefenso, estaba defendido. Ahora este caballo está indefenso y este es el truco por parte de Haynes. Haynes lo ataca y ataca al mismo tiempo el punto de F7. Parece que Fischer está un poquito presionado y parece que las blancas están teniendo un desarrollo bastante interesante. Fischer da este jaque. Mueve el rey Haynes a la esquina, al rincón. Y ahora simplemente Fischer le ofrece el intercambio de damas y al mismo tiempo defiende el caballo. Haynes creo que no habría sido una mala decisión intercambiar las damas. Porque de cierta manera le dejas dañada la estructura a Fischer a pesar de que tuviera un peón de más. Y pues había juego, ¿no? Pero decide seguir jugando. Dicen, no pasa nada. Fainz se sentía en una buena posición. Fischer simplemente continúa con su desarrollo. Se va a enrocar muy tranquilamente. Y ahora Haynes dice, no pasa nada. Voy a fianchetarme al Phil y te voy a empezar a presionar a ese enroque. Fischer se enroca. Y ahora Haynes ya se pasa de listo queriendo atacar a Fischer. Creo que una mejor jugada habría sido simplemente terminar el desarrollo. Como el Phil B2, perdón. Y seguir jugando. Conectar las torres. Pero quiso amenazar a Fischer. Y simplemente, realmente es una pérdida de tiempo para ti. Y ayudas a Fischer a acomodar sus piezas. ¿Por qué? Porque la dama de Fischer lo único que está haciendo es defendiendo al caballo ahí. Simplemente se va. Y ahora viene y la quitas de donde estaba. Y ahora te viene a presionar. Defiende Haynes el peón de C. Y simple y sencillamente Fischer dice, bueno. Pues te sigo presionando el peón. Evidentemente no se puede capturar en esta posición el peón. Porque el caballo está colgando. Está indefenso. Aquí Haynes pudo haber defendido con la torre. Si quería sobreproteger ese peón. Pero se decidió jugar activo. Tenía un pequeño truquito preparado para Fischer. Y hay que reconocerlo que fue muy valiente al intentarlo. C4 diciendo, mantengo todo lo sólido y seguimos jugando. Si quieres tomar al paso adelante. Y este es el truquito que tenía Haynes para Fischer en esta posición. Aquí está. Es alfil A3. Y parece que Fischer tiene un problema. La dama está amenazada. Y la dama está defendiendo o defiende. A dos piezas que están indefensas. Que es el caballo. Y es el alfil. Y aquí Fischer lo tenía todo calculado. Increíblemente. Mueve la dama. Se genera el intercambio por parte de Haynes. Y parece a primera vista que Fischer ha perdido una pieza. Ha perdido ese caballo. Y sí. Sí lo pierde. Pero inmediatamente Fischer encuentra el recurso. O calculó el recurso que era torre C5. Recuperando material. Haynes tiene que mover la dama. No puede hacer otra cosa. Y Fischer simplemente retoma. Ahora Fischer tiene un peón pasado en sexta. Muy peligroso. Haynes dice. Bueno no pasa nada. Te tomo el peón de A. Y ahora yo tengo dos peones pasados conectados. Y ahí juego. Este peón no va a ir demasiado lejos. Porque tengo las dos torres aquí defendiendo. Y vamos a ver qué haces tú. Haynes. Qué haces tú Fischer contra mis dos peones pasados. Fischer hace la más precisa. Primero trata de colocar su dama en una mejor posición. Segundo bloquea los peones. Para que estos peones no sigan avanzando. Porque si empiezan a avanzar. Serían muy peligrosos para Fischer. Primero los bloquea. Haynes lo defiende. Y ahora Fischer trae su otra torre. Tratando de. Colocar todas las piezas. Lo más activo posible. Haynes avanza el peón de A. Dice no. No hay mañana. Tengo que avanzar ese peón. Si no Fischer me va a aplastar demasiado rápido. Y aquí. Aquí en esta posición. Fischer tenía una manera muy fácil de ganar la partida. Pero no encontró la mejor jugada. Traten de pausar el video. Y encontrar cuál es la mejor jugada que Fischer. Fischer no encontró. Aprovechen para darle su like. Su comentario. ¿Qué me he hecho en la pelona para que me brille tanto? Eso le comentan a Rey Dama. La jugada que no encontró Fischer. S2. Fácil. Sencillita. No hay tantas opciones. Y esforzada. Si hubiera encontrado Fischer esta. La continuación es quitar la torre. Nuevamente la dama de Fischer entra en la posición amenazando a la torre. Y aunque no lo parezca. La partida está muy perdida para las blancas. Porque si hacen un movimiento. Por ejemplo. Que digan. Ah no pasa nada. Sigo jugando. Viene este sacrificio de dama. Y no se puede aceptar el sacrificio. Porque viene la torre con jaque. Y ahora tienes otra dama. Ese es el problema táctico de esta posición. Pero Fischer no encontró la mejor jugada. Decidió prepararla. Y lo que quiere hacer Fischer con este H6. Es que su rey no se quede en peligro por la octava fila. Que no venga a haber temas de mate de pasillo a la hora de traer su torre. Y eso permite a Haynes en un intercambio de damas. Y aquí parece que con el intercambio de damas. Haynes parece que va a sobrevivir. Y va a seguir jugando. Y va a tener unos peones pasados bastante importantes. No parece que sea buena idea intercambiar. Pero Fischer calcula todo. Dice bueno intercambiamos la dama. No pasa nada. Retoma. Y ahora fíjense lo que pasa. C2. Y aquí es el momento crítico de la posición. ¿Cuál creen que sea la jugada correcta por parte de Haynes? ¿Qué harían ustedes? ¿La mueven? ¿La quitan? ¿A dónde la mueven? La jugada correcta es increíblemente venirte a cualquier lado. A cualquier lado. Aquí, aquí o aquí. Pero no la que hizo Haynes. Es ponerte de frente al peón. Y esto genera un remate increíble por parte de Bobby Fischer. Traten de pausar el video. Traten de darle su like. ¿Qué me he hecho en la pelona para que me brille tanto? Comenten. No. La jugada. La última jugada que hizo Fischer en esta partida fue torre por peón de A5. Y en este momento el de la Capsule, Haynes, abandonó. ¿Por qué abandonó? No se puede capturar la torre. Si se captura la torre, viene la torre de Fischer con Hacke. Aprovechando que el rey está ahogado. Se tiene que capturar y después simplemente viene el mate. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué pasa si muevo al rey? Y sigo jugando. Tampoco sirve porque pierdes la torre. Y pues tampoco la puedes capturar. Y si no la capturas, te quedas con una torre de menos. Y si la capturas, simplemente viene la misma secuencia y mate. Les tengo una fotografía. Esta fotografía es histórica de un hito en el ajedrez. Esta fotografía fue del año 1962 entre Mikhail Vodvinnik y Bobby Fischer. Es la única partida de ajedrez en la cual se enfrentaron estos dos. Ex campeones del mundo y todos los titulares, todas las periodistas decían que era la leyenda. Contra la joven promesa y vaya fotografía. La partida, la única partida que jugaron terminó en tablas. Y pues nada, hay que entender que no jugaron más porque Vodvinnik ya era muy mayor. Recuerden que Vodvinnik jugó con Lásker, con Capablanca, con Alikine. Él era de otra época, ya era demasiado mayor para seguir compitiendo. Y él se dedicó simplemente a enseñar. Espero que les haya gustado mucho esta partida. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.